Es uno de los programas de salud más afectados por el impacto del bloqueo norteamericano que limita en varios mercados la compra de reactivos e insumos imprescindibles para diferentes procederes. La realización del diagnóstico prenatal citogenético, que son recursos importados en su gran mayoría de Estados Unidos, de Alemania, de otros países del primer mundo, y que realmente la llegada a Cuba golpea la realización del estudio a las parejas de mayor de 37 años, a mujer mayor de 37 años, o que tienen un antecedente de enfermedades genéticas en la familia, se ve afectado por la llegada de este reactivo. Otro programa que se afecta es la realización de la electroforesis de hemoglobina, pero a partir de un programa de recuperación de las mujeres que han sido estudiadas en un primer embarazo, nosotros damos cobertura al 100% de las gestantes que se encuentran en la provincia, y que realmente hemos podido recuperar en este semestre más del 40% de los estudios realizados en un primer momento. Sobre estos desafíos y avances que ha logrado la red de genética en la provincia, junto a colegas de la región central, así como expertos de la capital cubana, se efectuará próximamente el primer simposio regional para el diagnóstico de enfermedades genéticas y defectos congénitos con sede en Cienfuegos. Vamos a tener dos conferencias magistrales. Una va a ser dictada por la doctora Yudelquis Cordero Benítez, subdirectora del Centro Nacional de Genética, que va a dictar la conferencia sobre vigilancia de los defectos congénitos en Cuba. Otra de las conferencias va a ser dictada por la doctora Guadalupe Guzmán, subdirectora del IPK, y va a estar relacionada con la actualización de la albovirosis y con énfasis en el Zika, que es uno de los virus que ha afectado el sistema nervioso de los niños. También vamos a contar con 14 trabajos investigativos, principalmente del centro provincial. Era muy poco tiempo para poder mostrar todos los trabajos investigativos de la provincia, pero bueno, nos hacemos énfasis en los principales resultados del centro provincial de genética con 14 trabajos investigativos en ese día. La consolidación de los programas de genética ha traído no solo en el territorio de Cienfuegos, sino en Cuba, un mejoramiento de los indicadores del programa materno infantil a partir de la reducción del número de fallecidos por defectos congénitos. Es decir, que nosotros en los últimos 10 años hemos tenido una tendencia a la disminución de los fallecidos por defectos congénitos con una tasa por debajo de 1 por cada 1.000 nacimientos. Es decir, que es un indicador que favorece y que incide directamente sobre los resultados de la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Cienfuegos. Yo creo que con este evento vamos a mostrar a todos los resultados de los programas de genética, ya sea citogenética, ultrasonido, diagnóstico prenatal por ultrasonido, por estudios cromosómicos, los resultados que hemos tenido y enmarcarnos en las nuevas estrategias para los futuros años y el futuro trabajo en el territorio. Por lo que este 8 de septiembre Cienfuegos acogerá a varios especialistas de la región central para socializar sobre el quehacer de la genética médica en el país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.